Hemos procedido a evacuar el personal que habitaba en esta vivienda, ya que tenemos posibles riesgos de estructura colapsada, ya que es una vivienda de construcción mixta básicamente. Paredes de la parte alta se han desprendido de las vigas de madera que tenemos en estos momentos. Han caído restos hacia los pisos que son de madera, segundo piso, planta alta, y lo que queremos evitar a toda costa es lamentar vías humanas aquí. En conjunto con gestión de riesgo están siendo trasladados a familiares y al verles que ya han sido activados aquí en el cantón. ¿Dónde quedan ubicados estos recuerdos? Están aquí en el centro de Durán algunos y otros en lo que es el recreo. ¿Esto ha sido conjuntamente con el municipio de Durán? No, conjuntamente con el municipio de Durán, gestión de riesgo, Policía Nacional que nos está ayudando y la Comisión de Tránsito también. Hemos incluso cerrado la vía por cualquier vibración de vehículos pesados como buses y demás vehículos que están pasando para evitar que esto colapse mientras estamos evacuando. ¿Cuál va a ser el estudio que se va a realizar en lo posterior? Bueno, ya esto es personal técnico del municipio que tiene que verificar que la vivienda pues no sea considerada habitacional ya que puede haber riesgo de caídas, de escombros y todo esto. O sea, ya queda a criterio del municipio. Al momento no hay víctimas. No hay víctimas. Aquí esto está mal, aquí esto se ha caído anoche y eso se mueve todo, la pared del lado de acá y no tenemos a dónde irlo pues nosotros somos pobres. ¿Cuánto tiempo tienen acá? Dos años tenemos aquí viviendo, dos años pagamos 60 dólares alquilando así. Tú tienes años esto aquí que no lo, el señor no los quiere dar pero ni siquiera hago para decirle que vayan a un cuarto uno a solucionar el problema. ¿Cómo vivió el temblor el día de ahí? Esto estuvo mal, todo tuvimos mal. Yo caí que casi hasta me muero allá en la esquina. Aquí, tres de la mañana durmiendo aquí con mi nieta, tres de la mañana jefe lindo, llorando, no teníamos que subir arriba. Casi explotó un tanque de gas también. El dueño para cobrar la plata parece, disculpe la mala para aparecer, p***, cobrando rapidito. Roba luz, roba el agua, todo. Y ahí adentro está escondido. No tiene permiso, no tiene nada. No tiene permiso para arrendarla, no tiene nada. No devuelve la plata para que le haga un cuarto, nada lo devuelve. Informante que ustedes van a ser trasladados a un sitio, ¿saben dónde va a ser? No, pero nosotros tal vez no vamos para allá hasta mientras, porque ahorita vamos a una casa de un amigo que lo dio por tres días. Tres a cuatro días lo ha dado para que vayamos a llevar los trastes. Y hay que ver qué lo pueden hacer aquí, dónde lo van a ubicar, porque no podemos ir tan lejos para allá.